Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si haces la vida? Y que vivirla La, 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 la Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Opa Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Toriqua Toriqua Ataca Serio Nena Mujer Mujer Mira te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Porque tú eres Una bendición No tengo duda De mi devoción Tú es Mira te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujer! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Traeme una agüita ahí! ¡Ya tengo que hacer! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Vamos! ¡Vacimos! ¡One! ¡Two! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ella pago la pena! ¡Ven! 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 Señoras y señores, ya me voy, have a good evening Como dice Celia, my English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Llegaste a mi como un sol Despejando el cielo gris y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar Eres vida, eres más de lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer Como le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Como se puede romper El miedo eterno a caer Como le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Como me cambio de piel Como me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender Como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer ¿Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Como se puede romper El miedo eterno a caer ¿Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender ¿Cómo me cambio de piel? ¿Cómo me cambio de piel? ¡Eso! Y como cambia ¿Cómo cambio de piel? ¿Cómo vuelvo a nacer? Dime tú ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo me cambio de piel? Dime ¿Cómo le hago entender? Explícame Es que no sé Libérame De los temores del ayer ¿Cómo me cambio de piel? Dime tú ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo puedo romper ese miedo a caer? Ay, vida mía Ayúdame ¿Cómo me cambio de piel? Ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ay, ayúdame Ay, ay, ayúdame Ay, ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Y cómo me cambio de piel Y como cambio, y como cambio Y como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Y a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable En mi guardada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad Y que ese día llegará Este loco que te mira si soy yo Mira donde va No mira pa' acá No me dice nada Pero me ama a escondidas Música 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 Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Música 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 Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste referida No habrá un instante que no adore de tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste referida No habrá un instante que no adore de tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá una tarde que no te quiera ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? Oh, ahora quién, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va al alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va al alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quién ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma y luego en el silencio? Deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va al alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltar ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá ¡Sergio! ¡Wow! ¡Chichín! ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, terra Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser Baby Una vez más Me toca dar el corazón Quedar atrás Y ver lo que haces con mi amor Pero hoy No 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 me volverá a pasar Hoy No Hoy no me verás llorar Ella no me ama Que dolor No le interesa que yo sea feliz Sea feliz Una tragedia Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Que sufrí Oh No Por esta vez te tocará sufrir Solo a ti No imaginé La cara que ibas a mostrar Siempre soñé Poder contar con tu lealtad Hoy 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 descubro tu verdad Hoy No Me has demostrado que estás llena de maldad Ella no me ama Que dolor No le interesa que yo sea feliz Sea feliz Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Es sufrir Oh No Por esta vez te tocará sufrir Solo a ti Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Este trago amargo Que todavía llevo aquí en mi pecho Cuando todo esto termine Lo sentirás tú también Y que te vaya bien Ella no me ama Que dolor No le interesa que yo sea feliz Sea feliz Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Es sufrir Oh No Por esta vez te tocará sufrir Solo a ti Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Ella no me ama Que dolor No le interesa que yo sea feliz Sea feliz Sea feliz Una tragedia Es este amor Una tragedia de principio a fin Es sufrir Oh No Por esta vez te tocará sufrir Solo a ti Siento pena 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 porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero Negrita Pampararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Volverá, otra vez, yo lo sé, dime que Volverá, otra vez, yo lo sé, dime que Volverá, volverá Escapémonos, tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor, que el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más Del que podrán decir, donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Estabémonos, por necesidad, nos debemos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar El donde o el cuando Escondámonos, de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos amor, que el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más Del que podrán decir, donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Te regalo el mundo, si nos dejan solos Ay mamacita te voy a llevar Para empezar a vivir sin preocuparnos más Te regalo el mundo, si nos dejan solos No hay que dudar que nuestro amor si va a durar una eternidad Si nos dejan solos Te regalo el mundo, si nos dejan solos Ay si nos dejan solos mamá Este amor seguro durará tu vez Te regalo el mundo, si nos dejan solos Yo sé que tú siempre ahí estarás Música 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 Dime por qué llores de felicidad Música Y por qué te abogas Por la soledad Música Y por qué me tomas Porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Música Yo te quiero tanto Y por qué será Toco testarudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un mudo enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme Música No me ames Porque piensas Que parezco diferente Tú no piensas Que es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames Que comprendo La mentira Que sería Si tu amor No merezco No me ames Más queda que otro día Música No me ames Porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así Serías Lo que yo De mi Te prego No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo Música No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Tú y yo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo Sola No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo No me ames No me dejes No desardes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame A decir Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te ha de sufrir Con este corazón Que se llenó de mil inviernos No me ames No me ames No me ames Como el sol Como el sol que sale Tras de la tormenta Como el sol que sale Como dos cometas En la misma estela No me ames No me ames No me ames No me ames No me amas No me amas No me amas ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y en el alma y la mente te borré Quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quieras tenerla ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Y otra vez Trato de olvidarte y lloro ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvide Dime, cariño dime si aún vive en tu pecho el recuerdo Que en realidad quieres volver Ya tuve, trato de olvidarte, borrarte Yo de verdad lo intento y no lo consigo ¡Chin, chin! Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama se aníe en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas difícil para mí Para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila Sin rencores, sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame amándote Recuérdame amándote Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 amándote Esperándome tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel ¿No? Recuérdame amándote Oye Ah tía Dejen Natura Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con mi corazón Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con mi corazón Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con mi corazón Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar y hacer de ella una competencia Pues te aseguro que es infame lo que alegas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Julieta Yo también Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Aluntaba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No solo pasión Entre las sábadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Como un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Lame con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Julieta Yo también Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo Y no solo pasión Entre las sábadas Y las bonas Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Lo mío fue puro sentimiento Sobre el natural Algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también Le amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también Le amé Y lo entregué todo 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 Chilo y mare la hice feliz Puerto Rico La sangre me llama Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querida lo que yo he sufrido Para retenerte cuanto me ha costado Te di mi propia vida La puse entre tus manos Te amé como jamás nadie me ha amado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo, empecé en tu modo Queriendo tu cariño fui corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Para estar contigo no me di tristezas Viví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí De noches que no quiero recordarlas Que noches tan largas Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo, empecé a tu modo En tu cariño fui corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Para estar contigo me olvidé de todo Para estar contigo no me di tristezas Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí De noches que no quiero recordarlas De noches Para estar contigo me olvidé de todo Me olvidé de todo para estar contigo Para estar contigo Te di mi propia vida, la puse entre tus manos Te amé como nunca te han llamado Para estar contigo me olvidé de todo Todo lo que he sufrido Para estar contigo me olvidé de todo Yo me olvidé Me olvidé de todo para estar contigo Para estar contigo Para estar contigo no me di tristezas Fueron muchas noches aquellas Y yo sin consuelo corriendo, sufriendo, queriendo Me fui tras de ti, por ti viví Para estar contigo me olvidé de todo Yo me olvidé Me olvidé de todo para estar contigo Para estar contigo Para estar contigo me olvidé de todo Me olvidé de todo para estar contigo Para estar contigo Para estar contigo no me di tristezas Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí De noches que no quiero recordarlas De noches tan largas Conviví con ellas Conviví con ellas Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así No descubrimos que la piel Se encienden llamas Se encienden llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me encienden llamas Me endulza Me endulza Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Ay, 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 oh Me vence, me amarra Ay, 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 ay Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así Tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así Cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Porque tu amor ¿Cómo es verdad? Me vuelve la Porque tu amor Me despierta a los sentidos Y de pronto descubrí Que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, 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 ay Tu amor me hace bien Tu amor me desarrolla, tu amor me controla, me endulza, me encanta Ay como te quiero, ay como te adoro, ay Lolita linda, tu eres mi tesoro Ay, es que me vuelves loco Yo no he deseado jamás en la vida, cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes, siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie, jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mi, tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio, por conquistarte Pero al saber que no eras libre, no me aleje y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti, espigarte y seguirte allí donde vas Envidia, me muero de celos Y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida, por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor por una mujer ajena Que será mi condena, que me va a matar Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida, por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia Ay, me muero de envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y te hace suya No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia ¡Opa! ¡Opa! Que celos, los malditos celos Estos celos con mi vida van a terminar No sé lo que me pasa, esta maldita envidia ¿Qué va a acabar conmigo? Yo lo sé Si no te hago mía Va contra mis principios, mi moral Quiere amar a una mujer que es ajena Vivir así no puedo más, en esa agonía Vivir así no puedo más, te digo no puedo más Vivir así no puedo más, no puedo, no puedo más A esa que tú sueles ofender Supo darme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre De ella soy su hombre Y hoy ella es mi mujer ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Lo que le pedías al viento Que algún día valoraras mi amor Tú mandaste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica Que no busques, buscas a alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú, en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica Que no busques, buscas a alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Que dependencia la de su olor y sus besos De la forma de hablarse y mirarse Que hacen que el techo del cuarto sea el cielo Que dependencia Sus sueños despiertos Sus promesas calladas que le gritan al alma Lo que se lleva por dentro Como guerreros con miedo bajo una luna dormida Ellos prefieren callar a decir la verdad Y descubrir las heridas De que depender, depender De sentirse inseguro, incapaz y maduro De que depender, depender De esconderse entre muros Que uno mismo hechos suyos Puede ser, no lo sé De su acto seca Que dependencia De sus preguntas, respuestas De su alegría y tristeza Sus almas tormentas De su apego a la muerte Que se dispasa de vida Y así se pasan los días Y de repente los años Y con los años la vida De que depender, depender De sentirse inseguro, incapaz y maduro De que depender, depender De esconderse entre muros Que uno mismo hechos suyos Puede ser, no lo sé De que depender, depender De que depender, depender De que depender, lamentar Sentirse inmaduro, inseguro, incapaz De que depender, depender Esconderse entre muros Que uno mismo hechos suyos Yo no lo sé Echa vaca, no te demores, niña Que aquí te espero con ganas de amar Ay, echa vaca, no esperes más Te voy a amar hasta el final Echa vaca, no me demores, niña Que aquí te espero con ganas de amar Música 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 Ven, echa vaca, no te demores, niña Que aquí te espero con ganas de amar Hey, echa vaca, no te demores, niña Que aquí te espero con ganas de amar Música 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 A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno de agua calor Para que no se dañara Música De aquella flor Y en el infierno de agua Surgieron tantas cosas Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de amor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamore Y me la lleve Me la lleve Javaría Puerto Rico Jajaja Ataca Sergio Jajaja 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 Miss Worldwide I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me A billion's a new million 40's a new volume 40's a new 30's Baby, you a rockstar La le veterana que tu sabe Mase la cuenta No te haga Teach me, baby I better yet Freak me, baby Yes, yes I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby No bullshit broads I like my women Sexy, classy, sassy Powerful, yes They love to get a little nasty This ain't a game, you'll see You can put the blame on me Dale muñequita Out of my mind And let it rain over me My body don't fly Mind, 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 mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me A wheel is a new millionaire, always a new vodka Lands a new majority, ya tú sabes Next step, la casa blanca No hay carros, no hay carros, no vamos en balsa Mami, you know the drill They won't know what I got till they read the wheel I ain't trying, I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth in this for real Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami, chula No game to see You can put the blame on me Dale muñequita, abre ahí And let it rain over me My body don't lie I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Miss the world where Mark Anthony's the two side I was playing with her She was playing with me Next thing you know We were playing with three Oh, 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 oh I was playing with her She was playing with me Next thing you know We were playing with three Oh, 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 oh , oh, oh, oh Limzähl Oh, 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 oh Rain over me Girl, my body don't lie I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind Don't let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me No había nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Eh, 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 mamá Hasta que te conocí Hasta que te conocí Que no te debí amar Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Ay, 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 ay Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandolera, voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Eh, eh, tú me... Ay, ay, ay Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Eh, esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele el cuadros Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace yo, mi amor Tú sabes cómo duele perderte Tú sabes cómo duele hacia atrás Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace yo, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Duele, duele, como duele la vida Duele, duele, como duele la vida No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida por no tenerte Duele, 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 como duele la vida No soy nada sin verte Me duele perderte Ay, cómo duele Duele, duele, como duele la vida Duele Otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mía Cómo duele, tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes, tú no sabes cómo duele perderte Tú no sabes lo que es vivir sin verte Cómo duele, tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes, no soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz, pobre de mi corazón Duele, tu partida Cómo duele, tú no te imaginas Duele, vida mía Cómo duele, no sabes cómo duele la vida Duele Amarece un día más Que te llamo a pesar que tú no estás Y es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que vive en mí Que solo estoy No puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual Todo espera tú llegar Hay necesidad en mí Por este amor Tengo compasión Ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar La realidad ¿Qué voy a hacer? Si estás en mí Si te llamo cuando sé que te perdí Es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que aún está Que aún está Vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar La realidad Sé que te has marchado y te sigo esperando Y es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando que no estás Converso en las noches con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo Y me pregunto a dónde estás Se me sigue olvidando que no estás No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño Cuanto te extraño Y yo me engaño Si pienso que te olvidé Rubén Se me sigue olvidando Se me sigue, se me sigue, se me sigue Olvidando que no estás Se me sigue olvidando Y yo conservo en mi mente De que este amor está presente Yo no sé ya que hacer tu vez Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Yo no sé, yo no sé, se me sigue olvidando, yo no sé qué voy a hacer, si no tengo tu querer, se me sigue olvidando, se me sigue olvidando, ya no sé qué hacer, nena cómo te extraño, te extraño, nena cómo te extraño. No hay día que pase que yo no me acuerde de ti, no hay labios que besen que no. No me sé para ti, no te quedaste para siempre aquí, en mi pensamiento, tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos, aunque estés lejos de nada me sirve, porque yo te quiero. Yo trato, 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 pero no te olvido, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente, es como seguir nadando contra la corriente, contra la corriente. No hay noche que llegue que yo no te sienta a ti. Yo trato, 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 pero no te olvido. Yo lucho, 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 lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente, es como seguir nadando contra la corriente. Oh, yo trato, 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 pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho encendido Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Y es que en cada anochecer deseo estar contigo Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Que me hiciste, que me diste, que quede por tu amor mal herido Yo lucho y lucho Ay, como lucho Yo trato y trato Pero es en vano Yo lucho y lucho Pero te extraño Ay, como lucho Te sigo pensando Yo trato y trato Yo lucho y lucho de olvidarte Pero es en vano Pero te amo, pero te amo Ay, como lucho Yo te olvidaré Y no me digas que no es suficiente Porque no siempre te voy a querer Soy lucho y lucho Es una lucha perdida Tú solo hombre me excita Y ven, 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 ven que estás en mi pensamiento Como una llama encendida Yo lucho y lucho Ay, como lucho Contra la marea Y me diste, que me diste Yo trato y trato Y busco y lucho Y busco y lucho Y no lo consigo Y lucho En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Construir de blanco nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor Viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Entre tú y yo Nos amemos Nos amemos Soñar despierto Vivir lo nuestro Hoy he detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despierto Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré Lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despierto Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despierto Te siento Vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero La, 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 la La, 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 la Soñar despierto Vivir lo nuestro Soñar despierto Vivir lo nuestro Soñar Volar Volar sin miedo Soñar despierto Vamos a vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin aliento Hasta quedar sin aliento Soñar despierto Soñar despierto Vivir lo nuestro Vamos a vivir Un sueño De tu vez Yo te quiero negra De tu vez Pero te digo que es tu vez Vamos a vivir lo nuestro Mi cielo Llévame contigo De tu vez De tu vez Extraño lo que nunca fue El beso que me imaginé Tu piel que me ha cerrado la frontera Tu boca nunca despertó Tu amor no me reconoció Caímos como estrellas de madera Y te busco en cada espacio Y cada esquina de la soledad Espera Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Espera Perdóname si te fallé Si por amarte te asfixié Mis brazos no intentaban ser Cadenas Un hombre no me deja en paz No hay forma de volver a enterar Ni darle vueltas de reloj De arena Y me pierdo en cada espacio Y cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Oh 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 Espera No podré sobrevivir Si no estás junto a mí Como tú esperas Como tú esperas que yo sin ti pueda vivir así Espera 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 No podré sobrevivir Mi corazón Sin dirección Sin tu calor Ay no puedes sobrevivir Espera 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 Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Yo conozco ya de sobra tu razón, no expliques Con el tiempo verás que este amor que te daba Es más duro que nada, ya te arrepentirá Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, que mala suerte Con el tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, que mala suerte Con el tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Tu cielo perderás sus mil estrellas y te arrepentirás Si te vas, si te vas, te quedas sin azul y primavera Si te vas, si te vas, mi canto escucharás y tú recordarás Si te vas, si te vas, y aunque estés con otro por mí llorarás Si te vas, si te vas, si te vas, cariño tan inmenso como el que te di Tú no encontrarás Si te vas, habrá quien te descorres y poemas Pero yo te amé solo por quien tú eras Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, cariño tan inmenso como el que te vas Si te vas, chiqui Si es que tú no me quieres Pues anda ya y vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Ya no me expliques nada Con el tiempo verás Que ese amor que yo te daba Más puro que nada Te arrepentirás Oh, 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 oh Y me vas a extrañar y me vas a llorar y no vas a encontrar Oh, 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 oh Vete ya, que con el tiempo tú verás, que sin amor te quedarás bandolera, si no me quieres vete ya Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida, atada a mi alma Y tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de alas, amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar, que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, enotizado y que no es mentira Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado Y siento tanto miedo, tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, enotizado y que no es mentira Perdóname si yo te he lastimado Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar, que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decirte para remediarlo? Si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, enotizado y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo Yo retengo tu vida, hasta la mi alma, tú me quemas y me calmas Es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo Ay no puedo dormir, no puedo creer, mi amor es que tengo Es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo Déjame amarte, quiero entregarte, todo el amor que yo tengo en mi ser Música 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 No quiero perderte, déjame quererte, quiero acariciarte Música No quiero perderte, déjame quererte Música Música Quiero decirte, que creía en tu palabra, quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos, que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría Música Música Se parte en dos, se parte en dos, se quiebra mi vida profunda la herida, que deja ciega toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento, se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo, se escapa, se vuela, se esfuma tu amor Música Música Con las manos tan vacías, tan vacías quedo Música 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 Y hoy te siento, muy dentro de mí Esta llama del amor solo la enciendes tú Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul Que ciego fui, que ciego fui Nunca te vi, nunca te vi Y hoy te siento, muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí y nunca te vi Y la luz de amor brillaba y intento mirar Que ciego fui Nunca te vi Y hoy te siento, muy dentro de mí Esta llama del amor solo la enciendes tú Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul Que ciego fui, que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento, muy dentro de mí Y hoy te siento, muy dentro de mí Y hoy te siento, muy dentro de mí Esta llama del amor solo la enciendes tú Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul Y hoy te siento, muy dentro de mí Y hoy te siento, muy dentro de mí Y hoy te siento, muy dentro de mí Que ciego fui, nunca te vi Y hoy te siento, muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Y así va hoy, nunca te vi Y hoy te siento Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Y así va hoy, nunca te vi ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar? Estar robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que cada amanecer Quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me voy a vas Lo tengo a imaginar Que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto Es todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como están tantas otras melodías Para no faltarte Si te faltó un día Música ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida ¿Qué precio tiene? ¡Ave María! Dime qué precio tiene Tiene Y es que te he dado de todo Y nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Te lo digo de frente Dime qué precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar con mi alma Lo voy a pagar Chichín Chichín Oh 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Alguien que me lo diga, que me lo diga Que me lo diga, que me lo diga